Tenemos entendido, bueno, lleva su análisis, ¿no? Como tiene que ser, dentro de toda la preparación, toda la altura, vamos a ver que creo que va a estar fuera. Yo creo que a veces hay que ser así, hay que ser exigente con los atletas. La disciplina es fundamental, pero por lo que tenemos entendido, no le va a impedir. Tiene que seguir entrenando, no le va a impedir estar en la liga. Porque les voy a decir, es un jugador, no hay dudas, que hace falta. Y este año Cuba tiene una liga muy difícil. Muy difícil, tienen que jugar muchos partidos, les decía, afuera. Como visitantes, pero además con equipos difíciles, porque Italia, Francia, son equipos muy difíciles, Corea no es ningún manjar tampoco. Pero sí, Corea ha aumentado mucho. Y un calendario muy incómodo. En los últimos tiempos, Francia nos ha sido muchas veces esquivo. Bueno, a punto de comenzar el tercer set. Va a comenzar el tercer set. Daniel Albo va a sacar por Capitalinos. Lo hace en flote en la recepción de León. Yoandri que acomoda por el centro. Se quedó sin bola Camejo, no se entendieron. Punto para Capitalinos. Desentendimiento allí entre Armador y Atacador Central. Nuevamente Albo en flote, lo dirige hacia León. El pase alto ahora es para Abel. Y el punto es para Capitalinos. Bloquearon el ataque, hizo contacto con Bel. El balón fue fuera y además tocó la varilla. Ajustando allí la varilla. Qué fácil llega, Simón, allá arriba. Otro viene la mano de... Hubiera que subirse en una escalera. Haría falta para cambiar los bombiches. La casa, eso. Ya sacó Albo Bel en la recepción. Keibel pasa alto para Bel. El ataque de Bel ahora sí, por encima del bloqueo efectivo. Noveno punto de Bel. 2-1 ahora favorable a Capitalinos. El tercer set cuando se va Fernando Hernández. En la línea de saque. Duro el saque, por directo. El ace de Fernando que también ya tiene. Ocho de ataque y uno de bloqueo. No se pusieron de acuerdo. Se interfirieron allí Cepeda y Yovani. Otra vez Fernando. Fuerte. Rosola Net. Guillén. Y el resuelo de espalda. Durán bien colocado el ataque. Por Julián Durán. Él mismo se va. Hasta el fondo para hacer el saque. Ahí está Julián Durán. 18 años. Uno de los de la nueva hornada. 1'98 de estatura. Sur. Le pega Rosalanet. La recepción de León. Joandri de espalda para Fernando. El ataque. Muy largo pero rozó las manos de los bloqueadores. Noveno punto de Fernando. En ataque. Tiene 11 en total. Y en rival. Recepción de Cepeda por directo a cancha oriental. El pase para León. El rematazo del bebé León. Sexto punto para Wilfredo León Venero. Se va arriba oriental. 4'3. Una mala recepción. Bell le quita fuerza. Giovanni. Y el resuelo para el propio Giovanni. Contra el bloqueo. Punto. Le mató contra el bloqueo individual de Joandri Díaz. Incluso cuando ya estaba cayendo. El propio Giovanni se va al saque. Tiene. 9 puntos. No 8. Por directo con dificultad. La recepción de Keibel. Fernando al ataque. Defensa por directo y por fuera. No pudo levantarla Durán. Décimo punto en ataque para Dinamita Hernández. 5'4. Delante oriental es por la mínima. Camejo. Contra la neva. Fernando oficialmente en el primer juego fue el máximo anotado con 19 puntos. León 13-11. Bell. Y Simón. Bueno, el ataque de León. Sobrepase de Keibel. Aunque nosotros teníamos con mucho más a Cepeda. Aquí solamente con 7 puntos. Bueno, 7. Solamente 7. No, no. Que estoy convencido. No, no, que me perdonen. Eran 11 y es que eran 10 ataques. Ni siquiera confusión con los bloqueos ahí. El ataque de Cepeda aguanta el bloqueo. Keibel, Joandri para León. Desviado el ataque. Por fuera buscó la diagonal corta León. Pero se fue más allá. Nosotros aquí podemos tener confusión con los bloqueos. Porque a veces en el ángulo que estamos no es el más apropiado para distinguir quién es el que hace contacto con la pelota. Pero en los ataques eso no nos va a decir. Y el resuelo. Uf, larguísimo. Primer error de Capitalino en este set. León al saque 7-6. Se ha mantenido el cachumbambé. La recepción de Guillén le llega bien. Ahí el resuelo. El ataque de Durán. El bloqueo individual de Fernando. 8-6. Llega adelante al tiempo técnico. La selección oriental por dos. 8-6. Cerrón al bloqueo individual Fernando Hernández. Ah, Julián Durán. Vamos a la banca de Capitalino. El partido va a la banca. Hay que seguir sacando para arriba de León. Porque no puede atacar. Hay que sacando para arriba de León. Para arriba de León. Para brutal. No puede atacar. El partido no está jugando mucho por la futura. El Manny casi nos está entrando. Y a este, a B nos están plazando. Preparados. Si no, estamos todos los tres. Preparados para ir plazando para los extremos. Y se está bien en los extremos. Oye, no te pongas a saltar con el otro. ¡A la banca de León! 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 Con 8-6, ventaja de dos paros orientales. León en el saque. Rodolfo García en los micrófonos de Tele Rebelde. Sí, gracias, Sergio. Bueno, León. De atrás. Largo. Es un placer ver a tanta figura aquí del vóleybol reunida. Tenemos por ahí a Regla Torre, a Pepito Sandler. Y de Amigato, Golfo Sánchez. Y a la Tamblet por ahí. Diago. De atrás el recibo. Se mueve en chiquitica por el medio. Bueno, el ataque de Isbel Mesa. Tercero de Isbel. He oído aquí estos partidos para... O sea, para la dirección del equipo nacional. Para Samuel y Alberto y Vive. Es muy bueno. Tener ese roce con jugadores que ellos durante casi todo el año no lo ven. Los que están en los juveniles saben que existen. Lo han visto. Pero no cotidianamente. De atrás la recepción tiene que moverse. Por alto el zurdo contra el bloqueo. La recibe León. Otra vez por alto el ataque contra la varilla de Ian Rivel. Se molesta con él mismo. 9 a 8. Orientales arriba. Muchos de estos jugadores que ya se están haciendo excelentes técnicos. Sánchez está trabajando con sus cadetes. Bueno, ya tuvieron el éxito de la Olimpiada Juvenil. Pimienta. De atrás el recibo de León. Busca desde atrás el ataque de Wilfredo León. Pero se fue por fuera. Ha tenido cinco errores ya los orientales. No ha tenido ninguno capitalino. Así todo el juego está nivelado el set. Keiber. La levanta. El ataque en diagonal. El punto para orientales. Ian Rivel. Ne-10. A sacar se va Fernando Hernández. Vamos a ver cómo tiene la pólvora. La dejan pasar el largo. Los errores orientales han sido los que han dado casi todos los puntos en este set. La capitalina. A sacar se va ahora Durán. Lo hace como casi siempre de zona uno. La dejan pasar largo. La verdad que el voleibol ha cambiado. Sí. Antes era la zona de saque. Ajá. De Flotty. El recibo. Chiquitica por el medio. La pabulla ahí. Simón. Tiene ocho puntos. Recuerdo que además la zona de saque era una cajita. Sí, era. Tenía la marca. Era la zona. Sí, sí. Pasante la recesión de Keibel. Yoandri Díaz la levanta. Busca León. Otra el bloqueo. Se pega por detrás. Y el resuelve lo envía para el zurdo. Lo bloqueó Wilfredo León. El punto individual para el bebé. 12-11. Orientales arriba. Va camejo al saque. Lo hace en suspensión. Lo hace bastante fuerte. Guillén la lleva atrás. Otra vez Durán. Y otra vez lo estaba esperando León. Pero ahora se fue por fuera. Pero dos veces lo ha bloqueado con relativa comodidad. De flotin. De flotin. El recibo desde atrás. Yoandri Díaz busca Fernando Hernández. Bueno el ataque. Sigue siendo Fernando el máximo anotador. Tiene 14 puntos. 13-12. Gana orientales. Yoandri Díaz dando un saltito. La recepción de Giovanni Hernández. Por alto. El ataque de Cepeda. El bloqueo de Fernando Isbel. Parece que fue Fernando. Que ha tenido en esta serie. Más puntos en bloqueo. Que hacía rato. Ayer también hizo unos cuantos. Si ayer 3 y hoy 3. Ayer por aquí. Por la cuenta le pusieron 4. No lo tenés. Que esa es la que es posible. Que a veces no va. El ataque. El bloqueo. Ahora estaba esperando a Durán. Y otra vez entre León y Isbel. Bueno y León le dice al árbitro auxiliar. Que si no está viendo. Ahora que dice. Había marcado para un lado. Ahora marcan para el otro. Bueno a ver si se puede. Bueno pues para el otro lado. Bueno le está pidiendo tiempo. Ahora vive. En la repetición parecía que era por fuera el bloqueo. Sí bueno fue por fuera en definitiva. Vamos 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 vamos. Vamos vamos. Vamos vamos. Seguimos con nosotros concentrados. Ya el árbitro pitó. Y no va a echar la jugada para atrás. Vamos seguimos concentrados. La hora fue buena. Pero el canto larga. Seguimos concentrados. Seguimos jugando nosotros. Vamos a recibir. Un complejo único en el balón. Vamos al árbitro. ¿Qué voy a decir? Desde ayer ha habido constante protestación. Voy a ser sincero. Ha habido inexactitud en su momento. Pero creo que en la enorme mayoría de los casos. Los árbitros han tenido razón. A veces no nos es tan cómodo. No nos es tan cómodo. El. Por ejemplo en el tabloncillo. Donde hay varias marcas. No está solo la del Mondoflex. Donde es más cómodo. Pues el verlo. Y se confunde un poquito. De atrás y el resuelo. El recibo de León. Y para León. Tremendo ataque. Se la puso en los pies a Giovanni Hernández. No bueno para León. 15 a 13. Tremendo ataque.